Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Pelaez y en el capítulo de hoy voy a contarte la importancia de los países, de las grandes potencias del mundo en la guerra de la antigua Yugoslavia. Pero hubo tres que fueron fundamentales. Estados Unidos, Alemania y sobre todo Rusia. El concierto internacional es un gran tablero de ajedrez. Así ha sido a lo largo de la historia. En el siglo XX incluso se potenció. No hay más que ver las dos guerras mundiales y cómo el mapa del planeta Tierra, especialmente el europeo y el de Oriente Medio, han ido cambiando y se han movido las fronteras dependiendo de las superpotencias. Algo muy parecido ocurrió en la guerra de la antigua Yugoslavia, en los años 90. El equilibrio de fuerzas se vio especialmente entre las grandes potencias que apostaban por diferentes actores. de un estado que se iba desmembrando en un puñado de nacionalidades con sus propias idiosincrasias. Tal vez el papel fundamental lo tuvo Rusia, como lo cuenta Florentino Portero, el analista internacional. Si quieres estar al corriente del pasado, del presente, del futuro, de la actualidad internacional, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Rusia, por una parte, siente que tiene que jugar un papel importante porque al fin y al cabo estamos hablando de ortodoxos. Los serbios son ortodoxos, a diferencia de la minoría católica o de la minoría musulmana. Y jugando con ese argumento, básicamente lo que intentan es demostrar que no se puede hacer nada en esa región sin contar con ellos. Alemania se siente heredera de la tradición germánica, es decir, de la tradición austro-húngara. Y en el momento en que se llega a la conclusión de que Yugoslavia no es viable, de que se va a un conflicto civil, lo que va a hacer Alemania es defender a aquellos grupos, a aquellos territorios históricamente vinculados con Alemania y en general al mundo católico frente al mundo ortodoxo. La rapidez, la claridad, la manera contundente con la que la República Federal de Alemania reconoció a Eslovenia fue algo que sorprendió en aquel momento mucho, pero que marcaba una línea. Es decir, damos por sentado que Milosevic, que los serbios han roto Yugoslavia, por lo tanto, si eso está ya muerto, seremos actores claves en la defensa de aquellos otros territorios que son hoy víctimas de la hegemonía serbia. Esa antigua Unión Soviética, con su expansión permanente, que veía cómo se iba desintegrando como la ex Yugoslavia, no quería perder su poder omnímodo en la región. El rompimiento yugoslavo era ya un hecho incuestionable y Rusia no dudó en apoyar a Serbia, su gran Serbia. Sus tentáculos los necesitaba seguir teniéndolos en lo que llamaban los países satélites que iban desde Albania hasta Polonia, pasando por Rumanía, Bulgaria o Hungría. El famoso Pacto de Varsovia, que aglutinaba el poder militar de los países del este de Europa, se estaba ahogando en su propio vómito. La antigua URSS, a su vez, también se desintegraba y nacía. Nacía la poderosa Rusia, aunque necesitaba de aliados. Por eso, su apoyo irrestricto a Serbia. Rusia sufragó una gran parte de la campaña bélica de Serbia contra el resto. Una ciudad que vive siempre bajo el horror y casa ahora a la ciudad más peligrosa del mundo, sobre todo en las noches. Esta mañana morían dos civiles y 30 resultaban heridos debido a la caída de un mortero en pleno centro de la ciudad. Todo aquí en Sarajevo es sumamente peligroso. Sarajevo vive momentos dramáticos. La ciudad se encuentra en llamas después de que fuera brutalmente bombardeada en las últimas horas. Tanto que muchos edificios han quedado incendiados o destruidos. Incluso la prensa hemos sufrido las consecuencias de esta guerra cruel y sucia. Pero Europa no podía quedarse de brazos cruzados. Por eso Alemania y parte de sus países vecinos apoyaron sin condiciones a Eslovenia y Croacia. Alemania recogía de nuevo el testigo de lo que había sido el antiguo imperio austrohúngaro. Austria, Bélgica, Holanda apoyaban sin fisuras a una Alemania que veía como su extensión podía llegar hasta las costas dálmatas. A principios de los años 90, cuando cubrí el conflicto de la antigua Yugoslavia, en la contienda eslovena y croata, Se podía apagar en aquella zona en marcos alemanes y no en dinares yugoslavos que intentaban nadar en un mar de hiperinflación. Hasta ahí llegaba el poder germano. Para mí es muy importante tu opinión. Déjame los comentarios que quieras y sobre todo dime qué más te interesa de la actualidad internacional.